Turquio fondeadero, ¿dónde van a recalar? Barcos que en el puerto para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Fuentes y cordajes donde el viento viene a huyar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que a la mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Durquio fondeadero, ¿dónde van a recalar? Barcos que en el puerto para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Fuentes y cordajes donde el viento viene a huyar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torbo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que así el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. ¡Uy, qué belleza! ¡Bravo!